La universidad ya viene de larga data con una serie de falencias que tienen un origen, si se quiere, económico, pero también es innegable que tienen un origen deontológico muchas veces. Existe un problema que tiene que ver con la estructuración misma de la universidad, tiene que ver con el equipamiento de la universidad, tiene que ver con bibliotecas, pero estamos hablando de una realidad, como le dije, que data desde hace muchos años. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer o qué es lo que nos espera para futuro? Justamente la pandemia nos ha traído muchas enseñanzas y como yo lo dije, o sea, no estamos con una opción, tenemos la obligación de adaptarnos a esos cambios o la universidad muere. Y el más grande reto justamente tiene que ver con la tecnología, caminar a la par o a la misma velocidad con que se va avanzando tecnológicamente. Pero nosotros llevamos un desfase muy grande y un desfase que tiene un origen económico, como lo dije, faltan equipamientos, faltan plataformas, falta capacitación a docentes, pero también falta la actitud del docente y la receptación de parte del alumno. Y eso es importante. Lógicamente que si hablamos de alumnos es mucho más fácil adaptabilidad respecto de ellos, pero para el docente no. Nosotros tenemos el gran problema de que desgraciadamente el paradigma que tienen ellos o la costumbre que se tienen ellos en su cabeza es de una ola en la cual dicten su clase en una pizarra. Y no están acostumbrados, la gran mayoría, porque la universidad ha ido envejeciendo con el tiempo y no ha ido renovando cuadros, que es otro de los grandes problemas, en que no se han podido adaptar estos docentes a la tecnología y se ha tenido que forzar esa adaptación. Muchas veces se ha tenido que colocar a docentes ayuda, ayuda paralela, para que ellos puedan dictar su clase. Y muchos se han quedado ahí con esa ayuda paralela. Es decir, por sí mismos no son capaces de adaptarse a estos cambios. Necesitamos definitivamente, punto uno, apoyo de parte del Estado, sobre todo para las universidades públicas. Y punto dos, lo que necesitamos es un cambio de actitud y un cambio generacional urgente. Inyectar en los rectores que participamos esa necesidad de cambiar la mentalidad de toda la comunidad universitaria en general para que se adapte a todos esos cambios que son necesarios para que la universidad no solamente perdure, se mantenga, sino crezca, porque no se puede mantener en ese estatus. Y pueda caminar al ritmo de las necesidades que la sociedad exige. Hay ciertos avances, pero pasa también por una identificación de la persona con su institución. Estamos hablando de la comunidad universitaria con la universidad. Y en eso hay un trabajo muy grande por hacer. Acá yo creo que lo que estamos logrando es, ¿sabes qué? Acá tienes otra opción. Acá tienes un nuevo mundo. Y esto te puede ayudar, te puede facilitar el camino. Por obligación las has estado cumpliendo en los últimos dos años, pero no puedes dejarlas ahí. Has tenido la oportunidad de conocerlas y tienes que crecer con ellas. Y eso es lo importante de este evento. Porque sabemos que conocemos ya un nuevo camino a seguir que nos puede permitir que la universidad siga viva a lo largo del tiempo. En cuanto a la universidad pública, que es el campo donde yo me muevo, el alumno como persona definitivamente está preparado. Muchas veces mejor preparado que el docente. Su propia juventud ha hecho que caminen al ritmo de los avances tecnológicos. Y lógicamente manejan mejor inclusive las herramientas tecnológicas que los docentes. El problema va por el lado de la realidad social de los alumnos. Desgraciadamente no todos nuestros alumnos tienen la capacidad económica de poder adquirir los equipos necesarios. Y eso se tiene que estudiar. El alumno no tiene la laptop para llevar la clase o la PC para llevar la clase y no tiene el dinero suficiente para poder pagar mensualmente un servicio de internet. No son todos, pero sí es un grueso del grupo de la comunidad universitaria que tiene carencias y que desgraciadamente no por falta de capacidad, sino por falta de una buena economía, no pueden acceder a esto.